Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? Hoy les quiero traer un video sobre 3 nuevos proyectos de muy alta calidad en los que podremos entrar temprano y mucho antes que la gran mayoria de personas, gracias a que claro estos estan por lanzar su preventa. Sin embargo, si muchos ya estan pensando que no podran entrar en estas preventas por cualquiera sea el motivo, quedense igualmente hasta el final a conocer estos 3 nuevos proyectos en los que si les ven futuro, quizas puedan invertir en estas gemas muy temprano durante sus primeros dias de vida luego del lanzamiento, y ganar asi mucho dinero apenas estos sean conocidos por mas inversores. Asi que gente, si les interesa conocer de que 3 criptomonedas estoy hablando, asegurense de quedarse hasta el final de este video. Pero antes de continuar y como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y asi no se pierdan ninguno. Tambien recuerden que tenemos un grupo de telegram para discutir todo lo que tratamos en este canal de forma totalmente libre y gratuita, asi que les voy a dejar el link del grupo debajo en un comentario fijado. Dicho todo esto gente ya podemos comenzar con el video de hoy. El primer proyecto en la lista se trata de Chainport. Esta es una plataforma muy util que nos permite transportar activos entre diferentes cadenas de bloques de forma simple y segura. Ya les dije varias veces en este canal que en mi opinion personal la interoperabilidad es totalmente crucial para el futuro del mundo cripto, y eso es justamente lo que este proyecto nos provee, ya que al utilizar Chainport ya no hay necesidad de buscar por un puente especifico para cada blockchain que utilicemos, sino que podremos transportar nuestros tokens libremente a través de todas las redes soportadas por este proyecto sin tener que reutilizar la red original, ya que todos los puentes estan interconectados entre si. Estas transferencias de activos las podemos realizar desde una interfaz simple, elegante, rapida y muy facil de entender, soportando ademas a las wallets mas populares de toda la industria actual. A dia de hoy las cadenas de bloques con las que podemos operar desde Chainport son Ethereum, BSC, Matic, Avalanche, Fuse y proximamente tambien seran añadidas cadenas como la Echo Chain de Huobi, Moonriver, Phantom, OKExChain y tambien Aurora. Este puente de nueva generacion cuenta con funcionalidades muy utiles como por ejemplo puentear activos entre cadenas sin intermediarios, total interoperabilidad entre cadenas de bloques, rapidez al momento de operar, seguridad multicapa para proteger nuestros activos, una interfaz simple y varias cuestiones mas que resultan interesantes como una API, la inclusion de este puente en otras aplicaciones y hasta un soporte humano en vivo para resolver nuestros problemas con la app si es que surge alguno. Ademas de que este puente esta respaldado por un enorme sistema de seguridad, por ejemplo, el 90% de los fondos se encuentran en billeteras frias multifirma para mayor proteccion, usando tambien un sistema de cifrado MPC, una tecnologia revolucionaria en el campo blockchain que ya la hemos visto y tratado en otros proyectos. Los contratos inteligentes de Chainport estan auditados y verificados, ademas de que estos son capaces de congelar transacciones en caso de movimientos sospechosos por parte de hackeos o cuestiones similares. Por ultimo proximamente contaran tambien con un programa de seguros y seguridad generada por inteligencia artificial, por lo que todavia quedan muchisimas cosas interesantes por venir para este proyecto, y en resumidas cuentas Chainport es una plataforma capaz de brindar una alta interoperabilidad entre cadenas de bloques, algo extremadamente util que contribuye al futuro de todo este espacio. Ademas de que el proyecto cuenta con buenos partners detras y estara saliendo proximamente en DAO Maker, que es uno de los launchpads o plataformas de preventas mas conocidas y confiables de todo el mercado cripto. Asi que si les interesa esten muy atentos que apenas se sepa la fecha DAO Maker va a estar avisando en su plataforma y tambien en sus redes sociales, al igual que claro las redes sociales de este proyecto y probablemente las mias tambien, asi que vayan a seguirme en twitter si quieren estar actualizados de todo lo que tratamos en este canal. El siguiente proyecto en la lista se trata de Space Misfits. Este es un juego blockchain play to earn con tematica espacial que nos brinda una intensa accion y un universo repleto de nuevos planetas para explorar, donde tendremos que luchar para recolectar escasos recursos, construir una flota y salir a ganar una fortuna en el espacio. Un juego repleto de opciones donde deberemos luchar por la recoleccion de estos valiosos recursos que luego podremos comerciar, explorar galaxias y descubrir planetas unicos que son generados de forma aleatoria, los cuales podremos explorar y conquistar. Con los recursos recolectados podremos crear y ampliar nuestra flota espacial, mejorando incluso sus capacidades armamentisticas para enfrentarnos a otros jugadores en linea. Y finalmente lo mas interesante de este juego es que con su sistema play to earn nos va a permitir ganar dinero en forma de criptomonedas por tan solo jugar. Este es un juego totalmente gratuito y que esta en alpha ahora mismo, por lo que ya se puede descargar desde su pagina web si es que queremos probarlo. Space Misfits esta siendo creado utilizando engine, y el proyecto la verdad es que pinta bastante bien, y como acabo de mostrarles, las capacidades y posibilidades dentro del mismo son realmente gigantescas. Comenzamos el juego controlando a nuestro piloto, y podremos encontrarnos con otras personas con quienes jugar apenas ingresamos al juego, desde aqui tambien podremos explorar diferentes salas con varias funciones, y si nos dirigimos hacia el hangar vamos a poder montarnos en nuestra nave espacial y salir al espacio exterior, ya sea en una misión de mineria o hacia una practica para enfrentar aliens, los cuales son controlados por la computadora y pueden suponer un verdadero desafio. El juego es muy intuitivo y divertido de jugar, dándonos una idea general del juego que estan intentando construir, que les aseguro que si se lo descargan y lo prueban podran ver por ustedes mismos el gran potencial que este tiene. Un juego que a nivel de graficos y jugabilidad se encuentra ahora mismo por encima de muchos otros juegos del mercado cripto, y sinceramente me encantaria seguir jugando para mostrarles mas sobre este juego, pero la verdad es que el video se volveria larguisimo asi que lo vamos a dejar aca por el momento. Este juego cuenta ademas con un mercado NFT ya disponible desde donde vamos a poder comprar naves, torretas y demas tokens no fungibles para ayudar a financiar el juego y a la vez para por supuesto beneficiarnos de todos estos items especiales una vez que salga el juego, los cuales tambien claro podremos revender luego. Si les interesa Space Misfits debajo en un comentario fijado les voy a estar dejando un link para que se descarguen esta version de pruebas y tambien un enlace para que accedan a la preventa de su token Crown desde Cidify, una preventa de la que 100% voy a estar participando, ya que hace varios meses conozco este juego y estoy esperando la salida de su token. Para participar de las preventas de Cidify tienen que comprar cierta cantidad de tokens S-Fund de esta plataforma y ponerlos en staking por determinada cantidad de tiempo, toda la info para poder participar desde esta plataforma se las dejo tambien debajo en un comentario fijado. Finalmente el ultimo proyecto en la lista se trata de MetaStrike, este es un juego de roll y disparos en primera persona que esta basado en tecnologia blockchain y cuenta con graficos de alta calidad creados con el motor grafico Unreal Engine. Este es un juego play to earn en el que podremos ganar dinero jugando gracias a su criptomoneda nativa que se entrega como recompensa al completar objetivos y progresar dentro del juego. Pero este play to earn nos permite ademas jugar de forma gratuita y comerciar los NFTs que conseguimos en el de forma totalmente libre. En MetaStrike podremos subir de nivel a nuestro personaje, coleccionar armas y completar misiones para avanzar en el juego mientras que tambien por supuesto ganamos dinero. Un juego muy divertido que ademas tiene algo que lo hace sumamente especial y diferente a otros juegos similares, y es que en MetaStrike podremos construir nuestro propio mapa y usarlo para enfrentarnos a otros jugadores en linea y hasta robar los NFTs de otras personas a las que derrotamos dentro de estos mapas. Este modo de creacion incluye objetos, armas, personajes, proyectibles, explosiones, modos de juego, enemigos controlados por la computadora y demas cosas mas que vamos a poder moldear a nuestro propio gusto para crear mapas y modos de juego unicos dentro del mundo os metaverso de MetaStrike, algo la verdad bastante genial y que puede resultar ser muy divertido. Ademas de este modo de creacion, el juego cuenta tambien con sus propios modos de juego y niveles y mapas ya definidos, donde vamos a encontrarnos un modo zombies, un modo de duelos por equipo y un modo de todos contra todos. Todos estos modos pueden ser jugados de forma online contra otras personas. Los items coleccionables NFT dentro de este juego seran armas que cuentan con sus propias skins y diseños que las haran totalmente unicas, por lo que algunas de estas podrian volverse muy codiciadas entre los jugadores, ya sea por su estetica o por otras características que posean. Pero MetaStrike no solo sera un videojuego, sino que este tambien planea convertirse en un metaverso, y es que tiene un modo de juego de realidad virtual y un modo de creacion libre donde vamos a poder construir una casa y hasta un cuartel general para reunirnos a pasar el tiempo con nuestros amigos. La verdad es que este se trata de un proyecto muy ambicioso y es por eso que llamo bastante mi atencion. La economia dentro del juego contara con dos tokens distintos, siendo uno de ellos el token MTS, el cual estan viendo ahora mismo a la izquierda y que cuenta con un supply no fijado para el maximo de 565 millones de tokens. Este es utilizado para avanzar en el juego, para actividades in game, staking para recibir recompensas, torneos, gobernanza de la DAO y para comprar tierras y NFTs, activos que por supuesto seran muy importantes dentro del juego. Por otro lado a la derecha tenemos al token MTT, el cual tendra un supply no fijado y sera utilizado para recompensar a los jugadores por jugar al juego, seria algo asi como el SLP de Axie para que se entienda rapido. Y este servira ademas para desbloquear nuevos mapas, para participar en eventos, comprar consumibles, mejorar armas y hasta sopearlos por la otra moneda si es que cumplimos con ciertos requisitos. Lo interesante de este token es que aunque su creacion sea ilimitada, al ser utilizados son quemados para siempre y un 10% se guarda para la recompensa de los torneos, las cuales se reparten entre los mejores jugadores. Este juego cuenta tambien con un road map bien definido para todo el año 2022 y un equipo totalmente publico y 100% verificable que pueden venir a chequear en su pagina web. La preventa del token MTS se realiza en Cidify en los proximos dias, asi que si les interesa esten muy atentos a este contador desde la pagina oficial de Cidify que marcará el comienzo de esta preventa, que por supuesto les voy a dejar esta pagina tambien debajo en un comentario fijado. Y bueno amigos, cual de estos proyectos les parecio el mas interesante? ¿Van a invertir en uno de ellos? Háganmelo saber debajo en la caja de comentarios. Si este video les gusto no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios. Ah, y recuerden el futuro es Cripto.